¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Llegaron los chistes más rápidos del viejo este. Oiga, en el cementerio, en el cementerio, una señora, pues como todas las viudas, llevaba florecitas a su muerto y llegó una con un plátano de frijoles. Y la de las flores se quedó mirando. Dijo, Disculpe, vecina. ¿A qué hora va a salir su muertico a comer los frijoles? Dijo, a la misma hora que salga el suyo a oler las flores. En una discoteca dos muchachas y le dicen la una a la otra. Uy, mire. Mire, que está allá. No sé si no mirarla. Cada que usted se toma un trago la mira, pero mire esas hojas que hace. Mírenlo, mírenlo. Dijo, ¿cuál? Dijo, que está allá. Boba, tápeme, que ese es el médico que me prohibió el alcohol. Aló. 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 Sí, aló. ¿Está vetado? No, ya che re. Ameno, chao. La novia, la novia llega contenta. Mi amor. Mi amor, me hice la prueba de embarazo. Ay. Salió positiva. Y él, ¿qué? Ay, mi amor, pero tranquilo. No se preocupe que no es suyo. Y a propósito de embarazo en la iglesia, dijo el padre, dijo, a ver, hija mía, ¿usted está embarazada? Sí, padre. Estoy esperando, bebé, para el 15 de diciembre. Ay, padre, yo también para el 15 de diciembre. Y todas allá con su barriguita. Yo también, padre, para el 15 de diciembre. Yo para el... Y usted también, hija mía. Y yo, no, padre, yo no fui a ese retiro de parejas. Ay, pero una muchacha, una muchacha me invitó a la casa. Ella, tú demás, ella dijo, Junífero, quédese para que hagamos cositas ricas. Y le dije, a ver, y le dije yo, ¿usted está creyendo que yo, John Cualquiera, que yo ando como un soldado tostado? No. A mí me da el favor y me respeta. Que yo, aparte de ser fiel, soy un hombre casado. Y fiel. Me da el favor. Respéteme, me da el favor. Y me fui. Ya por el camino, yo decía, de lo que se pierde uno por tener la media y los calzoncillos rotos. Señora, ¿alguna vez un hombre la ha invitado a salir sin la intención de acostarse con usted? Uy, muchas veces. ¿Quién? Mi marido. Mami, mami, todos los hombres son iguales. No, mamita, solo aquí en Japón. Ay, la viejita, la viejita iba a comprar pan en una panadería que vendían pan, pero delicisísimo. Un pan muy, la gente hacía cola, cola. Y la viejita dijo, no, esta cola está muy larga. Oiga, señor, le dijo al panadería, hay suficiente pan, es para meterme en la cola. Dijo, yo se lo vendo, usted verá qué hace con él. Una vecina mía que trabajaba y trabajaba, le dije yo, oiga vecina, pero usted trabaja, y yo la veo que trabaja y trabaja. ¿Usted cuántas horas trabaja al día? Dijo, a ver, es que yo llevo las cuentas y yo, pero así sumando una con otra, trabajo ocho horas al día. Le dije computadas. Dijo, no, ya eso es trabajo aparte. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.